La Sala Martín Chirino de Sanse acoge durante el mes de noviembre una nueva exposición de arte. En este caso se trata de las esculturas de José Luis Menéndez, un conjunto que forma la muestra Entro en Espiral por las formas predominantes de estos espectaculares trabajos. En todas mis esculturas hay un mensaje de vuelta a la naturaleza. Cada vez que alguien ve una escultura mía tiene que ver raíces, tiene que ver cosas que encuentra por el campo, que encuentra en cualquier otro sitio, para que le haga darse cuenta que las ciudades, esos sitios grises, llenos de edificios, de rayitas, coloritos y tal, no es lo más natural, en verdad no es el hábitat del ser humano normal. La escultura y las sombras que reciben al espectador extramuros son el reclamo perfecto para que todos aquellos que se sientan atraídos puedan vislumbrar esculturas antropomórficas con formas animales y vegetales y que en casos como este tienen un tamaño y morfología que no dejan indiferente a los visitantes. Utilizo muchísimas técnicas para conseguir captar la atención del espectador. A veces es el tamaño, a veces hay una pequeña provocación, a veces hay pequeños toques a temas que no se suelen tocar, por ejemplo, aquí parece que en el fondo hay un poquito el concepto de la muerte. En nuestra sociedad la muerte está como un poco escondida, entonces es un tema que cuando sale un poquito a la luz revuelve un poquillo. Entro en Espiral fue inaugurada al público en la tarde de viernes en la misma sala y contó con la presencia de la concejal de cultura de la localidad, Miriam Pérez, que presentó al público presente el trabajo del escultor, que amablemente prestó atención a todas las preguntas sobre su innegable talento a la hora de esculpir. Esta exposición permanecerá disponible en la sala Chirino de Sanse hasta el próximo viernes 25 de noviembre. Gracias.